En base a una orden de localización y presentación que tiene ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, esta mañana Rodrigo Vallejo Mora fue reaprendido por la PGR cuando acudió a firmar como cada lunes el libro de procesados. El hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México donde responderá ahora por el delito de delincuencia organizada, acusación que surgió tras su aparición en un segundo video conservando a Gómez Martínez Arias Laduta, en el que entre otras cosas evidenció su intromisión en la operatividad del C4 y su participación en las actividades del Grupo Delincuencial de los Caballeros Templarios. Para Guasar TV, Sandra Saenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán inició una investigación con relación a un atentado que presuntamente sufrió el presidente estatal del partido Encuentro Social, Rubén Pérez Hernández, la noche del domingo cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Quiroga. A través de una tarjeta informativa, la dependencia estatal informó que dio inicio a las investigaciones para esclarecer este incidente, que según la denuncia de Pérez Hernández, se registró poco después de las 22 horas del domingo cuando regresaba a Morelia luego de asistir en Quiroga a una actividad partidista. Según la versión del líder estatal del PES, cuando circulaba a la altura de la comunidad del Tigre, un vehículo se le emparejó obligándolo a acelerar la unidad que tripulaba, misma que derrapó y se salió de la cinta asfáltica, por lo que él y una persona que lo acompañaba abandonaron el vehículo que minuto después fue baleado por desconocidos. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Silvano Aureoles Conejo, candidato al gobierno de Michoacán, condenó el presunto atentado que sufrió el dirigente estatal del partido Encuentro Social y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado su esclarecimiento. Yo condeno esta agresión de la que fue víctima del presidente del partido Encuentro Social y pido a la autoridad, exijo a la autoridad, la investigación pronta. En rueda de prensa, el candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social solicitó también al gobierno estatal información sobre el caso de Yurecuaro. Una mujer con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo y crisis nerviosa entre varios comensales y transeútes, originó la tarde de este lunes el flamazo de un tanque de gas en un puesto de comida ubicado en la calle entre el Templo de Mate Dolorosa y la Delegación del IMSS en Morelia. Los hechos se registraron poco después de las 17 horas, cuando un tanque de 30 kilos de gas de un puesto de comida ubicado en la calle Jesús González Ortega, esquina con la avenida Madero, se cayó y al desprenderse la manguera de distribución, provocó el flamazo y quemaduras de segundo grado a María Guadalupe Díaz. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La dirigencia estatal, senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional solicitaron al Congreso de Michoacán su intervención para que la Auditoría Superior investigue una presunta red de corrupción encabezada por el candidato al gobierno estatal, Silvano Aureoles Conejo, en por lo menos 25 municipios de la entidad. Toda vez que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cuenta con las pruebas y medios de convicción suficientes y eficaces para acreditar un eventual desvío de recursos públicos hacia la campaña de Silvano Aureoles Conejo y de otros contendientes a cargos de elección popular. Con diversa documentación, el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, senadores y diputados federales llegaron hasta la sede del Congreso para denunciar esta presunta red de corrupción en la que dijeron, están implicados diversos empresarios. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Integrantes del Sindicato Único de Empleados de Telebachillerato de Michoacán anunciaron este lunes que desde enero del presente se ven afectados por un descuento de 150 pesos por una supuesta pensión alimenticia dentro del contrato colectivo de trabajadores. Se han hecho documentos, es un descuento que nos hacen directo a nuestro salario de 135 pesos. El descuento que se hace es por una obligación que se tiene como maestro o como maestro de una pensión alimenticia. Hay 15 pesos que quincenalmente viene descontando. 400 maestros reclaman que el gobierno del estado tome cartas en el asunto para resolver esta situación que afecta su economía familiar y dijeron que si no tienen respuestas a más tardar el 4 de julio, iniciarán una serie de movilizaciones en el estado. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.